Cuba todo el mundo tiene la razón Amarre a la tierra que llevó el pichón, ay, ay Cuba todo el mundo tiene la razón La tiene el que sabe mucho La tiene el que sabe poco La tiene el puerto y el loco Y también la tiene Chuchu, ay La tiene Juan y Perucho Doña Pepa y Clodomina Otero La tiene el que se retira Y el que acaba de empezar Y la tiene pa' rematar Hasta el que no la quería, ay En Cuba todo el mundo tiene la razón Súbeme un poquito aquí, niño, pa' que el cantante suelga bien Cuba todo el mundo tiene la razón La tienen los dirigentes La tienen los magistrados Oye, el cabina que es un lado Y a veces ser un delincuente La tienen los indigentes Oye, la tiene hasta el que no duda La tiene el que suda y suda Como todo buen cubano No queda razón, mi hermano, pero Todo el mundo la tiene en Cuba Oye, Venezuela En Cuba todo el mundo tiene la razón La tiene el que está con eso Y el que con eso no está Razón tiene el que se va Y el que se queda en su cuarto También la tiene Roberto Que la ducha cada día tiene Tiene razón el que guía Y el que se deja guiar Y el que murió sin hablar Cuánta razón no tendría ¡Agua! En Cuba todo el mundo tiene la razón Amarren a las viejas que llegó el pichón En Cuba todo el mundo tiene la razón En Cuba todo el mundo tiene la razón Tiene la razón La tiene TN3, tiene la razón La tiene Miss Telefra, tiene la razón Y la tiene Acero, tiene la razón En Cuba todo el mundo tiene la razón ¡Aplausos, caballeros, que valen! ¡No puedo tener que ver! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué bueno, venga para acá, venga para acá! Y mientras se va sentando, yo quiero mandarle un saludo muy especial a la gente en Cuba que nos ve desde Cuba, en especial el señor Servilio Valdivia Un beso grandotote y a toda la gente que se comunica con nosotros a través de las redes sociales ¡Qué cool! ¿Cómo viste el cantante? ¡Me encantó! Sobre todo, chicos, poco a poco, cada vez que viene el cantante nuevo viene como con una ropa más americana Es el mismo saco que ha traído siempre ¡No, no, no! El otro era del mismo color, pero el hilo de los botones es otro Sí, y la camisa tampoco, está como muy pavito Eso sí, eso sí, si sigues comiendo Estoy bajando de peso, estoy bajando de peso y con esto ahora tengo que comer La próxima vez tiene que ser una talla más grande ¡Oye, tú te tienes que sentar al lado! ¡Guajiro! No, 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 aquí es el quita, pichón, es el quita aquí ¿Por qué, viejo? Voy a ponerte el chapapote ese en la casa Tú ni te tires, que tienes que venderle el viandulio ese ¿Cuánto te cobraron? Porque tú sí pagas, Jotero, si no se lo ponen por intercambio al novio Eso tengo que hablar con mi amiguito Meñizo, que fue el que le pasaron la factura Bueno, me hace falta que la próxima vez que te pongas el sombrero No me lo aprendes tanto Se lo juro, se lo juro que se me sobró un ojo Ahora prima mía le hicieron los votos, pero no alcanzó el líquido Y en un lado le echaron meradilina Y en el otro normal Se mete el día con un ojo cerrado mío Y mira que yo se me lo ponen ¿Has llamado a Cuba en estos días, Guajiro? ¿Eh? ¿Y si has llamado a Cuba? Sí, chico, llamado ¿A la familia? Todo bien ¿A los pirris? Todo bien allá cantando los muchachos y cogiendo piedras como animal Y la chucha está bien La chucha está bien Y también quiero darles un saludo Un saludo A Helio Helio, ¿cuál es el apellido? Bueno, era allá de... Helio, un saludo, un beso Helio, el rey de los trampos Esprez, Esprez Ese hombre vende unos calzoncillos y te los compre Chico, pero tú tienes una amiguita Me vendió unos calzoncillos ¿Tú tienes una amiguita? Los lavé y parecen pañales niños recién los niños Y te vende unos pulovitos que te dicen Esprez, Esprez, Esprez Helio, Molleje Pollo, le dice Siempre está riendo Helio, Molleje Pollo Molleje Pollo También a Guasaza tengo un club de fan El Chivo en Tampa ¿El Chivo en Tampa? Se llama, le dicen El Chivo, vive en Tampa Tú tienes muchos fans aquí en Miami Sí, tengo como un club de 20 gente Está bien ¿Tiene más que Peeble? Me jodas Peeble Oye, habla de Peeble y me está dando duro aquí Me está llamando rezo, el viejo loco ¿El Peeble? Sí, sí, sí ¿Cómo, viejo loco? Sí, 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 sí ¿Cómo, viejo loco? Porque tú viste que la mujer cuando va a loco Puede que mucha gente le pone un pozal ¿Tú crees que es mentira? Porque dice que el polvo de ese año Saludo a la esposa Esprez Es una gran poetisa, buena poeta Yo no he entendido un poema de ellos Pero bueno, es bueno Yo por lo menos aquí le digo que son buenos Un día me hice un poema Y me quedé un mes en la media de la radio ¿Con qué tú vienes? Que te veo preparando material ¿Quién? Te veo preparando esa cabeza No pienses así No, no, solo que nos toca presentar ¿A quién va a llamar a Cuba? ¿A quién va a llamar a Cuba? ¿A quién? ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién es de línea? ¿A quién? ¿Eh? ¿Quién no crees? ¡Venga, venga, venga! No, no, no... Sí... Y salió en televisión No... Para el estrés, ya encontré Un, dos, tres, TN3 Para el estrés, ya encontré